Con base en el servicio prestado desde la Unidad Monitora Auxiliar del Ayuntamiento Capitalino, una desaceleración de contagios de COVID-19 reporta la responsable del Comité de Seguimiento y Asesoramiento para la Contingencia, Adriana Urbina Aguilar. Las solicitudes de prueba habían duplicado para atender en promedio de 20 a 25 pacientes por turno. No obstante, la última semana hubo un descenso que rondó en la aplicación de 10 a 12 cada día. De manera global, nueve personas dieron positivo en dicho periodo. Esto lo vimos reflejado con la disminución de la demanda en la Unidad Monitora y con el número de casos positivos. Sobre todo, se les aplicó una prueba y de esos tenemos en total del personal del ayuntamiento cinco trabajadores que salieron positivos. Se analizan las situaciones familiares e identificamos cuatro familiares de personal del ayuntamiento. Desde el inicio de la contingencia sanitaria a la fecha, Urbina Aguilar precisó que a 860 personas se les ha confirmado que cursan la enfermedad. Lo que seguimos insistiendo es en la aplicación de los protocolos sanitarios, en la vigilancia sobre todo estrecha de la sintomatología, sobre todo identificando las variantes que pudieran existir. La funcionaria aclaró que los dos turnos habilitados en la unidad monitora permanecerán abiertos. Ahorita los vamos a mantener así. Yo creo que sería conveniente todavía esperar este último semáforo que se está por anunciar. Parece importante que todo este mes estemos vigilantes justamente para ver cómo se va comportando. Con imágenes de Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.